¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a abrir esta super mega casa de Barbie, que está super bonita. Incluye tres modos de luces personalizados, que serían el modo día, noche y la música. Tiene tres pisos, una resbaladilla super genial, un elevador para cinco personas, muebles y muchos accesorios. ¡Hola chicos! Bueno, antes de abrir esta casa, les quiero agradecer a mis papás y a mi hermanito por haberme regalado esta super mega casa de Barbie. ¡Muchísimas gracias! ¡Los quiero mucho! Y ahora sí, vamos a empezar a abrir la nueva casa de los sueños de Barbie. Vamos a decorar el primer piso, empezando por la entrada de la casa. Y para esto tenemos dos macetitas de color rosa. Las vamos a poner a un lado de la puerta. Y nos vinieron estas dos plantitas, que son como de un plástico flexible. Y las vamos a poner por aquí. Colocamos las calcomanías. Ahora sí, estamos listos para entrar a la casa de Barbie. Nos vino este sticker que simula una alfombra. Y unas pegatinas por este lado. Para la sala de estar tenemos este sillón rosado, que me encantó. Lo vamos a poner en esta parte. Nos vino con esta tipo mesita, pero también la podemos usar como otro silloncito. Tenemos estas deliciosas palomitas. Unas brochetas que están super geniales. Algo que me encantó de esta casa es que viene con una puerta corrediza. La podemos mover para el lado que queramos. Y es de color azul. Nos vino este estante, que es como un tipo espacio para las mascotas. Aquí podemos poner cositas. Y por acá tenemos una linda pecera. Y aquí está la casa y la camita del perrito. Y aquí viene esto para que el gatito se duerma. Y si le damos la vuelta, tenemos la televisión. Parece que están viendo la nueva serie de Barbie. Tenemos un estante y una fogata super hermosa. Nos vino con este perrito. Una bolsa de croquetas. Un tazón y un huesito. Tenemos este gatito que está super adorable. Yo nunca había visto un gatito tan pequeñito. Me encantó. Y tenemos este juguete. Vino esta mesa muy moderna. Y no sé si los puedan ver, pero tiene unos dibujitos como de unos limones. Tenemos estas dos sillas super geniales. Me encantó el diseño de las sillas. Vino con cuatro platitos. Esta pizza que se ve super real. Cuatro vasitos. Tenemos estas galletitas de colores. Y una jarra amarilla. Bueno, yo ya puse todo esto aquí en la mesa. Y ahora vamos a decorar la cocina. Nos vino este delicioso pastel. Y chicos, ¿de qué sabor creen que sea? Díganmelo en los comentarios. Tenemos esta bandeja o charola. Yo la voy a utilizar para poner el pastel. Vamos a abrir el refri. Y así es como luce por dentro. Se ve super padre. Como pueden ver, tiene mucho espacio para poner la comida. También tenemos este paquete de huevos y una leche. Vamos a ponerlos por aquí. Vino este jugo de naranja y esta charola con muffins o pastelitos. Podemos abrir el horno. Y tiene este sonido. Se escucha super genial. También nos vino esta cazuela como con un huevito estrellado. Una espátula. Este lindo jabón. Y muchos utensilios. Esta cocina viene con un botón. Y al presionarlo hace este sonido como que está calentando algo. Y así es como luce el piso de abajo. Se ve super bonito. Ahora vamos a pasar al siguiente piso. Y vamos a comenzar con el baño. Tenemos este tapetito. Que es de color blanco. Que está super suavecito. Vamos a ponerlo por esta parte. Tenemos este vasito. Y aquí podemos poner estos dos cepillos de dientes. También nos vino con este cepillo. Y esta toalla con rayas. Y para el baño podemos levantar la tapa. Y en esta parte tiene un botón para bajarle al baño. Y así es como suena. Bueno, ahora vamos con la bañera. Aquí tenemos la regadera. Y esta regadera de mano. Como pueden ver la podemos quitar. Y está super extensa. Por acá tenemos dos repisas. Si presiono el botón. Se prende la luz. Y hace este sonido de ducha. Super increíble. Nos vino con este shampoo. Y este dispensador de jabón. Que es de un hipopotamito. Que está super bonito. Ahora vamos a decorar esta habitación. Nos vino con esta cama super linda. La vamos a acomodar de este lado. Tenemos otra camita. Pero esta es un poco más pequeña. Para que la podamos acomodar abajo de la otra cama. Y en la parte de arriba tenemos otra cama más. La podemos bajar. Y así la podemos convertir en una tipo litera. Vienen dos cobijitas. Una rosa y otra morada. Que están muy pero muy suaves. Vamos a poner la cobijita rosa por aquí. Y la morada en este lado. Me hubiera gustado que tuviera una escalera. Para que Skipper o Barbie se pudieran subir. Aquí tenemos el closet de Barbie. Tenemos varios estantes. Vamos a quitar el plástico. Y podemos ver este lindo espejo que tiene el closet. Vamos a colgar estos tres ganchitos que nos vinieron. Dos por aquí. Y uno en este lado. Nos viene esta guitarra rosada. Super linda. Parece que es para Chelsea por el tamaño. Ahora vamos a ver los tres modos de luces personalizados. Que vienen en esta casa. Y también tenemos un botón especial para la luz. Vamos a presionar el botón del foco. A ver qué pasa. Y miren. La luz se vuelve de color rosa. Está súper genial. En la parte de arriba también se prende la luz de la regadera. En el tercer piso se ilumina la cabina de DJ. Wow. Está súper genial chicos. Ahora vamos a ver qué pasa. Si volvemos a presionar el botón. Wow. Cambia de rosa a morado. Y ahora azul. Y también la luz es azul para el segundo y tercer piso. Azul cielo. Verde. Amarillo. Rojo. Blanco. Y como pueden escuchar. Cada vez que vamos presionando el botón. Se va formando una nota musical. La luz del baño refleja como unos destellos de colores. Se ve súper padre. Y si lo volvemos a presionar. Vuelve al color rosa. Ahora vamos a presionar el botón de la música. Y miren. Se ve súper genial. Cuenta con tres tipos de música diferente. Los colores de la luz. Se ilumina conforme a la música. Ahora vamos a ver el modo nocturno. Y wow. Suena genial. La tranquilidad de la noche. Y por último vamos a presionar el botón del modo día. Está súper genial toda la música y los sonidos que vienen en esta casa. Bueno y ahora vamos con el patio. Y nos vino este tobogán rosado que está súper bonito. En la parte de atrás vienen estas dos cositas. Que son para enganchar la resbaladilla. Lo que me encantó de este tobogán es que lo podemos cambiar de lugar. Lo podemos poner aquí. En este lugar. O lo podemos colocar de este lado. En estas líneas es donde se engancha el tobogán. También nos vino esta piscina que dice Barbie. Aquí podemos poner dos vasitos. En esta parte simula como unas piedras. También tiene un escalón. Y la podemos acomodar en esta parte. La piscina se ve súper genial. También nos vino este silloncito de hamaca. Súper bonito. Fue uno de los muebles que me fascinó. Y aquí viene un ganchito. Para que lo colguemos. Lo podemos poner por aquí. Y miren. Se ve genial. También podemos colocar la hamaca en el segundo piso. Tenemos esta mini piscina de huesito. Que es para el perrito. Y nos vino también esta resbaladilla. Y la podemos poner en esta parte. Para que el perrito se resbale. Tenemos estas dos bebidas. Y dos inflables. Uno de piña. Y otro de un corazoncito. Las bebidas las podemos poner aquí. O las podemos poner en el inflable. Tenemos esta camita. Para que los perritos se duerman. Y nos vino también una toalla de flores. Que está súper bonita. Ahora vamos con el ascensor. Aquí caben como unas cinco o seis personas. Vamos a cerrar la puerta. Y si apretamos este botón. Podemos subir o bajar el ascensor. Y así es como luce este elevador. Se ve súper genial. Ahora vamos a decorar el tercer piso. Aquí ya le pegué el sticker de la alfombra. Por acá tenemos la cabina de DJ. Que dice Barbie. Y en el suelo tiene este pedal. Que si lo presionamos. Se pone la música. Y se empieza a iluminar la cabina de DJ. Tenemos esta esfera de discoteca. Me hubiera gustado que se iluminara. O algo por el estilo. Y que estuviera completa. Porque aquí solamente tenemos la mitad. La vamos a colocar en esta parte. Y así es como se ve el tercer piso. Está súper genial. Y por aquí tenemos todo este espacio. Podemos poner la piscina. Y se ve súper bonita. Y si no queremos la piscina. Podemos colocar el césped. Para que las Barbies tengan su propia carne asada. En el tercer piso. También podemos poner la maca. Nos vino este asador. Tiene dos estantes por aquí. Aquí está la parrilla. Y en la parte de atrás. Viene con esta imagen. Parece que están festejando un cumpleaños. O algo por el estilo. Y en la parte de abajo. También tiene dos estantes. Donde podemos poner la comida. Y ya tenemos la casa completamente lista. Para que Barbie se venga a vivir con todas sus hermanas. Y hagan una super fiesta con todos sus amigos. Y por último chicos. Les voy a enseñar. Cómo luce la parte de atrás de la casa. Y así es como se ve. La verdad se ve súper bonita. En esta parte van las pilas. Y aquí tenemos un botón para apagar o subir el volumen. Todas las ventanas. Las imágenes que vienen aquí. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Compártelo con todos tus amigos. No se olviden de suscribirse. Y darle like. Hasta la próxima.